Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Muy bien y como cada lunes le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández. ¿Cómo estás Martín? Muy bien Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo están en casa? Bueno y un tema que leíamos en el diario El Eco del día domingo, del día de ayer y la verdad que muy interesante, ¿qué es la belleza? ¿Qué tema no? Eso preguntaría yo, a ver qué dice la gente que es la belleza para que vayan contestando por las redes sociales, por los medios. Claro, porque viste que hay gente, no sé, para uno una persona es bella y para otro no. O a veces una persona es, no sé, te atrapa, tiene belleza, viste cuando decimos belleza interior, ¿no? Creo que el punto de partida de la belleza es que la belleza depende de quién la mire. O sea que si ya partimos de esa base, podemos ver que es algo totalmente subjetivo, que no depende de uno, sino que depende del otro. Y está asociado a lo que es la hermosura, a lo que nos produce un placer en los sentidos, generalmente cuando lo vemos, porque somos seres humanos que tenemos más desarrollada la vista que otros sentidos. La vista está más desarrollada. Claro, siempre es como que nos enfocamos en lo que vemos o la primera impresión es la que cuenta, tiene que ver mucho con la vista, más allá del saludo, de la manera de ser y demás. ¿Y qué es lo primero que te llama la atención, teniendo en cuenta esto que decís, la vista? ¿Qué llama la atención en las mujeres y qué llama la atención en los hombres? Hay dos tipos de belleza diferentes, a grandes rasgos, que una es inconsciente o subconsciente, epigenética, sí que tiene que ver con la raza humana en sí y con las distintas etnias que hay alrededor del mundo. Entonces, tenemos impreso en los genes lo que consideramos bello. Generalmente en las mujeres está asociado tener buenas curvas, porque un buen desarrollo mamario, unas buenas caderas, está asociado con tener una buena descendencia, con tener una buena alimentación, con tener una descendencia inteligente, porque al tener mejor alimento también está asociado a que tenga un buen desarrollo y la inteligencia de la descendencia. Eso es genético, lo ponemos en los genes. Eso es genético en la mujer, al revés, como pasa en el hombre, generalmente tener manos grandes, tener brazos grandes, brazos desarrollados. Una caja torácica. Una caja torácica, eso está asociado con la protección. Y va un poco de la mano de las necesidades que tenemos genéticamente uno del otro, por eso varón y mujer es complementario de alguna manera en ese sentido. ¿Esto viene de tiempos remotos? Eso viene desde siempre. Y si nosotros pusiéramos personas muy parecidas una al lado del otro, o incluso gemelos, pero que tuviesen distintas proporciones en esto que tiene que ver con la genética, sin duda iríamos a elegir el que más nos conviene como raza humana para poder perpetuarla. ¡Qué bárbaro! Después está lo que es la belleza consciente, y la belleza consciente sí está asociada a los cánones de belleza, que son las normativas que van cambiando con el tiempo y que se imponen socialmente. A lo mejor antes, lo que antes se denominaba belleza, vemos en grandes esculturas, las mujeres pulposas, a lo mejor después esos cánones van cambiando y ahí también va cambiando nuestra mirada. Sí, sin duda que sí, que va cambiando. En la época de la preguerra las mujeres eran mucho más pulposas, mucho más desarrolladas. Después de la época de la guerra se empezó a ver gente mucho más delgada y también van de la mano de la moda, de la ropa, que va marcando tendencias de que tienes que usar cosas más delgadas. La televisión misma, bien lo saben ustedes que están en el medio y todo, que generalmente muestra una realidad que no es tal. No es la misma la persona que está delante de la cámara que la persona que está atrás de la cámara. Cuando una persona se hace procedimientos, cirugías y demás, no cuenta el dolor que tuvo, lo mal que la pasó, lucro cesántico, demuestra lo espléndida que está. Entonces, la gente consume eso y acepta eso como bello, como que fuera natural. Y está totalmente alejado de lo natural. Ahora, ¿qué pasa cuando uno ve a una persona que a lo mejor en los cánones no figura como bella, en estos cánones de estereotipo, pero uno siente que esa persona es bella? Porque te gusta tu forma de ser, te gusta, no sé, cómo te habla, cómo canta. ¿Viste que uno se enamora de esa persona y si es una persona la ves bella? Sin duda que sí. La estética justamente es una rama de la filosofía que se dedica a estudiar la belleza y definir qué es lo bello y qué no es lo bello y hacer los estudios sobre eso. Y dentro de lo que es la belleza está la belleza ideal, que tiene que ver con lo físico, la belleza espiritual, que es un poco lo que uno ve a través de la mirada. Cuando a uno le cae bien o le gusta la mirada del otro es porque tiene esa belleza espiritual que se ve a través de los ojos. Y después está la belleza funcional, que tiene que ver con lo que la persona hace o no hace. Por ejemplo, en una nariz, nosotros operamos en una nariz, necesitamos no solo que sea bella, sino que funcione, que pueda respirar. Entonces una persona que es un maniquí no va a hacer lo mismo porque su belleza funcional va a estar limitada a una persona que tiene otro tipo de habilidades. ¿Cómo van cambiando también los estereotipos? ¿Y la belleza? ¿Se mira, se mide, se busca solo en personas jóvenes? Porque, a ver, yo veo una persona más adulta, más grande, añosa y tienen una belleza especial. Sí, generalmente depende de lo que la persona esté buscando. Cuando la persona es inmadura, generalmente le parece bella la popularidad, le parece bella, no sé, el físico y después cuando va pasando los años va... Se cuenta que le falta algo. Claro, va tomando en cuenta de que necesita otras cosas, de que con un físico solo no se puede llegar a ningún lado, de que necesita otras cosas. Y todas las personas son bellas, no importa la edad que tengan, ni cómo sea el cuerpo, o tienen las cosas abstractas también que son lindas, como esto, como la manera de ser o como la manera de pensar, que son totalmente cautivadoras más allá del envase. Exactamente. ¿Por qué crees que a veces la otra persona agrede y siempre agrede con la belleza o con el físico? ¿Por qué se dan esas situaciones y siempre se apunta a la belleza o a la no belleza, como una forma de hostigar a la otra persona? El hostigamiento con el tema de la belleza está presente en el reino animal y está presente en el reino humano desde siempre. Si podemos ver el estudio, por ejemplo, sobre los gorilas, cuando descubren otro gorila con una cicatriz, son capaces de asesinarlo simplemente por presentar una cicatriz porque no lo reconocen como propio. Si vamos a las lecturas de los testamentos, del monte Taijeto, tiraban a la gente defectuosa desde muchísima altura porque tampoco lo consideraban dentro de la sociedad. Pero también hay una educación de la cual todos somos partícipes y todos somos cómplices, de que ya desde un niño o una niña pequeña, lo primero que le decimos, qué linda, qué lindos cachetes, qué lindo esto, no nos sale decir otra cosa que no sea eso. Jamás le decimos a un chico qué inteligente, qué divertido. Siempre estamos enfocados en lo que es el envase. Entonces, si desde el punto de partida, desde la infancia, nosotros mismos que lo queremos y lo queremos proteger y todo, lo primero que le decimos es eso, ¿qué podemos pretender que la sociedad haga sobre eso? Va creciendo con una autoexigencia. Va creciendo con una autoexigencia y también escuchó en la casa todo el tiempo que lo que le recalcan es la belleza y a cualquier lado que va le dicen, oh qué lindo, y cuando no es lindo no le dicen nada. Entonces, se empieza a mover todo eso desde la niñez. Después, lo que es terrible es la adolescencia y el momento en el que todos atacan con el tema de la belleza. Pero es lo que ya venimos aprendiendo de antes. Entonces, ¿cuántas cosas para aprender y para ir cambiando? Y además, qué interesante que vos como cirujano plástico plantees este modelo también y esta lectura de una belleza que va más allá del envase. Sin duda que sí. Es algo recurrente en el consultorio cuando viene una persona y dice, doctor, ¿usted qué me haría? Y la verdad que yo le digo, no le haría nada. Claro, sos así. Porque auténticamente sos así. Ahora sí, después tenés un complejo con, no sé, que tenés las orejas muy sobresalidas, muy por afuera de los parámetros que se consideran normales, ¿sí? O tenés una nariz que te trae problemas o, no sé, o hay personas que tienen muy poca desarrollo mamario. O hay personas al revés, hay chicas muy jovencitas que tienen 13, 14 años y tienen una gigantomastia. Muchísimo, claro. Y sufren durante toda la adolescencia porque las cargan en el colegio y demás. Entonces, ante un problema sí uno puede decir, bueno, ¿te puedo ayudar o no te puedo ayudar con ese problema? Pero si vienen de una para que una diga qué es lo que puede hacer, la verdad que no tiene que hacerle nada. Es más, muchos pacientes se enojan porque de todos los que vienen que se quieren hacer una cirugía, a la mitad más o menos, el 60% se le hacen y al otro 40% se le dice que no. Claro. Y la belleza, más allá de eso, está asociada a la armonía. Y la armonía y la proporción tienen que ver con un número que se llama el número phi, que es un número que va 1,61 y sigue así. Y a ver, ¿cómo es eso? Es una proporción, un número que descubrió un matemático hace muchísimos años. ¿Que es la simetría? No, no tiene que ver justamente con la simetría, sino con la proporción y la armonía. La simetría, por ejemplo, si nosotros agarramos un rostro muy lindo, icónico, como el de Marilyn Monroe, lo seccionamos justamente al medio y ponemos el lado derecho en espejo contra el otro lado derecho, queda una persona irreconocible. Entonces, muchas veces las personas tampoco saben que no son simétricas, las mamas, y después de la cirugía dice, doctor, ¿me quedó distinta? Bueno, no, mirá la foto previa, la tenías distinta también. Porque la simetría no tiene que ver con la belleza. La proporción y la armonía sí están en relación con ese número, fi, como dijimos que es de 1,61, casi 1,62. Entonces, por ejemplo, tiene que ver con el largo del rostro, con el ancho, el largo del tórax, con el ancho. ¿Y hay alguien que cumple ese parámetro? ¿O es la mayoría de las personas? No, no solo se dan las personas, sino que se dan la naturaleza. Es un patrón que tiene que ver con la belleza y por eso produce una impresión placentera a verlo. Cuando vemos una flor de girasol, creo que no hay nadie en el mundo que no se conmueva o que no le guste. Y respeta esa proporción en todos sus aspectos. Lo mismo nos pasa con las flores que nos gustan, nos pasa con los árboles que nos gustan. Claro, con un animalito que te gusta. No, con un animal, con un auto, y nos pasa con las personas también. Lo que pasa es que no somos conscientes de que nos pasa. Pero es esa proporción la que nos impacta de la distancia de los ojos, de la forma de la nariz, la que hace que todavía nos guste muchísimo más. La verdad, muy, muy interesante, Martín. También, como decimos siempre, quienes quieran saber un poquito más, bueno, te pueden seguir a través de las redes, Instagram, y si no, consultar en Facebook, en la web, y si no, consultando en la clínica. En la clínica. Clínica, vamos a hablar. En Clínica Modelo. Clínica Modelo. Allí se encuentra el doctor Martín. Y bueno, cada lunes aquí para seguir hablando y debatiendo de temas que realmente son muy interesantes. Gracias, Martín. Gracias, saludos. El doctor Martín Fernández pasó aquí por Informadísimas. Presentó el micro del doctor Martín Fernández. Hope Esthetic. Cirugía plástica y reparadora de excelencia. Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799. Clínica Modelo.